Buenos días, queridos amigos, y espero que tengamos, a pesar del profesor, buen curso. Este curso quinto de teología, como habéis visto por el programa, es en realidad una síntesis de las cuestiones disputate actuales. Cada una de las lecciones, ya la de hoy, responde a problemas candentes y actuales a los cuales la teología está intentando dar una respuesta, con lo cual estamos diciendo que la teología evoluciona y que no se puede juzgar ninguna situación humana, ni mucho menos cristiana, desde posturas fósiles de la teología. Y últimamente, que cada lección, además, es independiente de las siguientes. Por esto he dicho que son cuestiones disputate, no es un curso de teología hilado, hilvanado y cosido, de una forma congruente y metida, engranada, dentro de cada lección, sino que son lecciones de temas aislados, que son los que se están ventilando. Con lo cual, tenemos una ventaja, y es que cada lección forma un grupo en sí, el que pierda una lección pierde sólo la lección, no como los años pasados, que una lección traía otra y, por tanto, perder una lección podría ser perder el curso, sino que se pueden perder lecciones sin que pase nada más que la pérdida de la lección, por un lado, es una ventaja, pero tiene una desventaja, y es que cada lección es una lección diferente, con terminología diferente, con un tratado teológico diferente, ustedes ya conocen de los cursos pasados, pero que sí, todo el mundo tendría que hacer el esfuerzo de al entrar aquí, apretar el botón y poner la sintonía que toque aquel día. No como en los cuatro cursos pasados, que uno apretaba el botón al principio del curso y lo llevaba puesto hasta junio o hasta mayo, porque era siempre la misma temática. Esta es una dificultad, evidentemente es un poco difícil, pero como ya se trata de doctorandos en realidad, no tendremos mucho problema para sintonizar perfectamente lo que toca sintonizar. Lo digo para que cada uno haga un esfuerzo y que sepa que normalmente una lección no tiene que ver con la otra, sino que es un, no sé, un manojo de temas candentes y vitales que actualmente, en estos momentos, en la teología mundial se están ventilando, sobre todo en la teología francesa y alemana, que es la que todavía sigue a la cabeza del movimiento. De todas formas, para que los españoles no tengamos tantas veces el complejo de interioridad, quiero decir que en España hay buenos teólogos, pero que tenemos ahora una ventaja que no tuvimos en otros tiempos, y es que todo lo bueno que sale en Europa, en el año se traduce en España. Ya no hay prácticamente nada que no se pueda leer en español, está traducido casi todo, menos los artículos de revistas que acaban de aparecer, de estos me encargo yo, pero los textos, los libros, que salen en Europa o incluso en América, son traducidos inmediatamente, dentro del año de su aparición. Empecemos pues con la primera lección. Esta primera lección recogerá muchos datos, como veis en la pizarra, que están explicados ya, pero que, como queremos, nos conducen hacia una ventana que se asoma al futuro de la teología. He aquí un punto. La relación entre creación, encarnación y salvación ha dado de sí unos resultados tan sorprendentes y aparatosos que podemos decir que este es uno de los puntos que presiden hoy la investigación teológica y, agradablemente, es uno de los puntos que más esperanzas ofrecen a una humanidad que en estos momentos está siendo o distraída de sus metas o desengañada de las metas propuestas. Por esto empezamos, como tenéis en el programa, con un texto de Jacques Monod. Bueno, aquellos que hayan leído al Premio Nobel sobre el azar y la necesidad, un libro que hay que leer, dificilote de leer, pero que hay que leer, porque, bueno, también lo diré, y es justamente la lección de hoy. Hoy en día no hay físico, y menos físico molecular, y menos ingeniero de genética o de biología que sí escribe, no se meta en filosofía automáticamente. O sea que estos cazan en vedado ajeno. No, señor, ¿por qué en vedado ajeno? ¿Por qué? ¿Qué es lo ajeno para un biólogo? ¿Y qué es lo ajeno para un zoológico? ¿Y qué es lo ajeno para un filósofo? Menos mal, menos mal que al final. Se han dado cuenta los físicos, que son los más groseros. Grosero es francés. Que son los que tratan cosas gruesas. Los físicos, que son los más groseros, se han dado cuenta de que la grosería lleva a la teología. Pero entiendan la grosería como tocan. Ir en grande, o en pequeño es igual, pero tocar materia, la física, no hay física que no sea metafísica automáticamente. Y si no, no hay física. Si no, no hay física. Pues bien, ya como no, que era un buen físico, se atrevió a poner afirmaciones como la siguiente, en el azar y la necesidad. Véanlas. Y a ver si le pertenece esto a un físico, a un investigador de la naturaleza de las cosas. El hombre, ¿y quién le autoriza a hablar del hombre a Jacques Monod? El hombre. Que hable de la molécula, o del átomo, o del electrón, o de los cuantas, pero que no nos hable del hombre. Bueno, pues si Jacques Monod se atreve a hablar del hombre, y bien que habla, el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad del universo. Así que lo que dice Jacques Monod, lo pinto, para que luego a partir de la pintura nos entendamos en lo que queremos decir. El universo lo ponemos redondo, como el mundo, por ejemplo, el hombre, que es este, que soy yo, este hombre, al final sabe, al final es hoy, gracias a las investigaciones actuales físicas, al final el hombre sabe que está solo en el universo. Solo. O sea que, alrededor de él crece el silencio, y ya mal no responde nadie. Está solo en el universo. Y este universo, además, fíjense, indiferente. De todo esto, a todo esto le importa un comino que el hombre se pasee o que desaparezca. El universo es indiferente al hombre. Lo cual quiere decir que el hombre es una circunstancia en el universo. Un azar, se lo dice él. Hemos aparecido aquí por azar. Por azar. Mil millones de cosas pudieron ser diferentes y acaecer antes que acaeciera este fenómeno tan glorioso y tan orgulloso que llamamos el hombre. El hombre vino por azar. Si no llega a haber una feliz combinación de circunstancias y de cosas, el hombre jamás habría aparecido y el universo sería el mismo. Por eso el universo ha aparecido el hombre. Está indiferente. ¿A qué le importa al universo, a la inmensa masa del universo que el renacuajo este aparezca o no aparezca y que croe o no croe en la noche? ¿Qué le importa? Bueno, pues al final sabemos, el hombre sabe, al final, gracias a los físicos, ultramodernos y a premios nobel, que el hombre está solo y que está solo en un universo indiferente. Sigamos. ¿De dónde ha emergido por azar? Ya lo he dicho. Este hombre ha salido del universo, no es que haya aterrizado, no viene para caídas el hombre a aterrizar por el universo, sino que el hombre viene desde aquí. Es aquí el territorio que estudia justamente Monó. Del centro del universo, del centro de las cosas, ha aparecido el hombre y ahora está aquí. Pero no es que tenía que aparecer necesariamente, es que en este centro jugaron un montón de circunstancias que al final se combinaron felizmente y apareció el hombre como pudo no aparecer y el universo rodaría exactamente igual. Retengamos pues esta frase con la pintura. El hombre sabe al fin, he aquí una palabra final, por tanto, hasta hoy, el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad del universo indiferente de donde ha emergido por azar. Igual que su destino, el del hombre. ¿A dónde va? ¿Para qué está? O sea, está solo. Los cuatro mil millones o cinco mil millones que ya estamos aquí, estamos solos. El universo funciona ignorándonos, olímpicamente, no le importamos nada, ni a la bola del mundo ni a todas las velas que hay por el inmenso espacio. Igual que su destino, el destino de este hombre que ha aparecido por azar, su deber, igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. No seas tan orgullo así. Ni tu destino ni tu deber están escritos en ninguna parte. Como ven esto, no es física, ni mucho menos. Ya estamos hablando de moral y de teología. El hombre primero sabe, digamos, biológicamente que está solo. Segundo, cósmicamente sabe que el cosmos no le interesa nada, él no interesa nada al cosmos. Tercero, moralmente sabe que no tiene ningún deber que esté escrito en ninguna parte. y teológicamente sabe que su destino es tan tonto como su deber que no está escrito. No hay ni destino ni deber. O sea, que este hombre que apareció al azar no va a ninguna parte ni tiene obligación de hacer nada ni de evitar nada. Bueno, con ello hemos dicho, creo que hemos hecho una síntesis interesante, ¿verdad? Y recuerdo que es un contemporáneo nuestro, los que lean el azar y la necesidad verán que esta es una frase, dice muchas más al final del libro cuando hace conclusiones, siempre son en este sentido. O no, está convencido y está convencido que demuestra que el principio de la vida se orientaba de mil maneras era indiferente pero por un azar coincidieron las cosas y un diablido combinó los datos necesarios en el cubilete y salió el hombre. Un hombre que no hubiera aparecido todas las cosas ruedan y se mueven como si no hubiese aparecido y un hombre que no hubiese aparecido en cuanto a él ni tiene una moral impuesta ni tiene un destino. Este hombre no camina a ninguna hora. Como ven hace una antropología y una cosmología y encima una moral. Vamos a ver. Esto que hemos pintado de Monó y que me figuro que describe el pensamiento y el sentimiento de muchas personas quizá no de los que estamos aquí pero de muchos millones de personas del mundo sí están convencidos muchos millones de que el hombre está aquí porque está aquí y que este hombre no tiene prescrito ni ningún destino no camina a ninguna parte rueda por el mundo pero no va a ninguna parte y que tampoco tiene una moral impuesta puede comportarse como quiera. Si el hecho de no dar importancia al hombre está de moda hoy ¿por qué decimos que el hombre piensa y los animales no? Si los animales también piensan y a lo mejor piensan las plantas o por lo menos sienten. Entonces cuando el hombre se baja a la altura de la creación tiene un peligro y un aventajo como todas las cosas un cuchillo de dos filos todas las cosas son así de indiferentes y ambiguas en el comportamiento humano. Cuando el hombre se rebaja por una parte pierde humos de altura esto es bueno no ha de ser el hombre tan Dios que se crea pero segundo cuando se rebaja tiene una desventaja y es que al rebajarse todas las cosas pierden altura con él con lo cual estamos demostrando que él es responsable de las cosas de alguna manera y que por tanto el universo no le es indiferente al hombre ni el hombre al universo. Para ello hemos de empezar a explicar pues la lección de retenganlo de mono como digamos un sentimiento que invade en estos momentos la humanidad y que tiene efectos así como un físico al meterse en física profunda llega a la teología esto está explicado ¿se acuerdan de qué? decíamos que las cosas el ser tiene un núcleo y es un centro y alrededor está un círculo y en este círculo es donde está la disparidad aquí es un árbol aquí es un hombre aquí es una estrella aquí es una cultura aquí es una civilización aquí es lo que sea o sea las cosas son dispersas o diversas en la medida en que se alejan del centro pero si estas cosas emprendieran el camino al revés desde la dispersión para adentro llegarían a una sorpresa y es que no todas coinciden sino que todas son lo mismo en el centro luego la diversidad está en función de la lejanía del centro y por tanto la cercanía al centro siempre anula diversidades por esto las religiones de la tierra cuando están por aquí como la estamos ahora son diversas y tan diversas que se pelean y matamos moros o moros matan cristianos o en el golpe se apedrean barcos son temas religiosos desde toda la historia porque la religión es desgraciadamente como vamos a ver hoy muchas veces desgraciadamente se mantienen en la costra de las cosas y la superficialidad acentúa la diversidad y si el cristianismo en vez de estar aquí siguiera adelante más se alejaría del muslimismo y más del sintoísmo y si lo alejas más más o sea cuanto más uno se va del centro más se opone al vecino claro y cuando uno retriega velas y dice pues vamos a aprender el camino del centro automáticamente cuando estás aquí ya estás más cerca de este y cuando estás aquí ya más y cuando llegas a estar aquí no es que los dos estáis en el mismo plato es que los dos sois el huevo del plato el centro del plato los dos es lo mismo todas las cosas son una en Dios claro este es Dios evidentemente bueno pues si esto es así digo que nos en el mundo actual estamos en esta dispersión y en la dispersión como las cosas son diferentes el hombre ve las diferencias y las acusa y entonces estamos diciendo lo de hoy pues claro a lo mejor el universo y yo somos totalmente diferentes como dice yo no le importo al universo las estrellas bueno que esto se explique es fácil quizá con ejemplos nos entendemos más si el universo al universo no le importa si el universo por ejemplo la tierra que está aquí cerca es una partecita del universo si a nuestro planeta le interesa desprenderse de dos millones de toneladas de tierra sobre cuatrocientas personas como ha pasado no le importa y se desprende ¿quién lo entiende? y si a un tifón o un huracán como el de antes de ayer en Inglaterra y en Francia le interesa pasar su gusto despeinándose sobre Inglaterra y comiéndose ingleses el huracán hace su papel perfectamente ¿quién se lo entiende? y si el mar y el huracán y ustedes van diciendo con Inglaterra el universo si ahora se les colgara el sol para acá se les colgaría y no pensaría el sol pero hay hombrecitos allá abajo a lo mejor me los quemó todo el sol vendría y se terminó el universo es indiferente ¿verdad que sí? es indiferente y por eso nos preguntamos ¿pero cómo puede Dios y hasta Dios permitir un terremoto como el que salandeó a los reyes en el cual desaparecen mil personas de golpe? ¿cómo puede Dios permitir? ¿cómo puede Dios permitir que un huracán se lleve a los niños por delante o un desprendimiento de tierras? bueno estamos en la superficie el universo y el hombre son diferentes entonces pues son diferentes el hombre se come el universo esto lo hace muy bien a bocados la tierra no la hemos comido toda y el aire y el agua ya no hay aire ni hay agua esto está sucio sucio por el hombre el hombre a bocados se come el universo y el universo a bocados se come el hombre como están diferentes igual que Jomeini con los americanos a bocados igual están en la costra es aquí la visión digo que atormenta al hombre de hoy es la sociedad la que nos salva o somos nosotros los que salvamos la sociedad ¿es la religión una ventaja o es una opresión? ¿es bueno que seamos cinco mil millones o estaríamos mejor como al principio cuando la gente eran dos? ¿es bueno que haya armas nucleares o es bueno el desarme total de lo nuclear? son preguntas de superficie que se nos salva no es bueno que se nos salva Gracias.